Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias señor Presidente, señor Jefe de Gabinete. No voy a hablar de economía, no voy a hablar de pobreza, porque bien lo han expresado muchos diputados y diputadas en estas más de 6 horas que hemos estado en este recinto. Mi pregunta, lejos de ser original, es redundar en lo que le hice en un principio el 22 de marzo del año 2017. Y repetí el 23 de mayo de este año. Bueno, donde queda remarcado que desde el comienzo de esta gestión, mi preocupación principal fue el endeudamiento del país. Y usted me contestó en todas las oportunidades. Por aquel entonces le pregunté sobre cuánto estimaba usted el endeudamiento para el año 2019. Para ese momento usted me respondió que sería del 34%, más del 80%, o menor, decía. Hoy es más del 80%. Ahora mi preocupación sigue. Me puede informar a cuánto ascenderá a fin de este año y nuevamente, cuánto finalizará en el próximo año 2019. Agradezco que me responda a la pregunta, señor jefe de gabinete. Segunda pregunta. En cuanto a mi segunda pregunta, es una que mucho también me preocupa, siendo que se habla mucho tanto del federalismo. ¿Qué proyecto van a tener este último tramo final de gobierno? ¿Qué proyecto van a tener para los intendentes y jefes comunales? Gracias, ya que en estos tres mensajes que hubo de apertura en esta Cámara del señor Presidente, no se nombró en ningún momento a los intendentes, no se nombró a los municipios, ni jefes comunales, siendo ellos el primer mostrador de la democracia de cara a la gente. Y por lo que sabemos que son más de 4.000 en todo el país. Lo que sí sabemos es que hubo muy poco apoyo directo a los municipios, como según también el gobierno actual, el ajuste que se propone, el Fondo Monetario Internacional, debe comenzar por los municipios. Uno ya fue, con no girar más el Fondo Solidario de la SOCRA. Le podría enumerar muchísimos recortes que ya tienen los municipios, municipios que ya sufren los intendentes y jefes comunales que sabemos que atienden gran parte de la salud primaria, sabemos el tema de los recortes de las vacunas, la falta de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero también tienen que atender el tema también en parte de educación, que tienen que mirar ellos, más allá de ser de las provincias. Entonces, le agradezco que me conteste estas dos preguntas. Bueno, cerrando y diciendo, gracias señor gabinete, porque en las veces anteriores, como lo dije recién, usted me ha contestado mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.